muy buenos días o buenas tardes hello hello llegando y compartiendo ¿quién se conecta por ahí? saluden 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 chicos saluden chicas ¿cómo me les va? ¿están sonriendo todos? ¿están teniendo un feliz domingo? ¿se escucha? ¿se es puerco? entonces yo una vez cometí un error para la gente de Guerrero México un cucho o una cucha significa puerco comenten ustedes los que son de Guerrero entonces le pregunté a una señora una vez le dije señora ¿es cucha? me mira ella y dice sí padre si lo oigo ya saben ustedes muchos piensan ay el pobrecito padre no sabe lo que está diciendo para cuando muchos van yo ya fui y vine ok traté de aprender el español súper bien para poder comunicarme con ustedes todavía es tiempo hello hello todos conéctense quien se conecta por ahí saluden ustedes tengo un sermón preparado casi toda la semana he estado yo leyendo y leyendo y leyendo y preparándome para poder compartir con ustedes la buena nueva el evangelio el evangelio es la buena noticia good news en inglés ok gasten su inglés ustedes ahí donde están aplastados gasten su inglés el cuando cristo dice vayan y prediquen el evangelio anuncien la buena nueva la buena noticia el evangelio significa buena noticia no significa buen consejo ese es su error de muchos de ustedes ustedes piensen piensan que su deber es darles consejos a sus maridos a sus maridos a sus hijos no 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 escuchar el evangelio cuando cristo dijo vayan y prediquen el evangelio no les dio una biblia no diciendo vayan aquí tengan no 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 les dijo vayan y anúncienme a mí yo soy yo soy el evangelio y nosotros tenemos que ser cristo en el mundo siendo cristo eres buena noticia no mala noticia dejen ustedes de dar consejos muchos de ustedes se creen tan sabios el hombre más sabio que vivía en el tiempo antiguo se llamaba sócrates era un filósofo griego y él dijo lo único que sé yo es que no sé nada lo único que sé es que no sé nada cierren el pico ustedes hoy nosotros ya voy a comenzar el sermón entonces comparten ustedes por favor el video para que más personas se nutran con la palabra de Dios tengo mucha buena noticia para todos ustedes del gran amor de Dios que Dios nos tiene para todos nosotros vamos a ver las lecturas de hoy es el segundo domingo de la cuaresma nosotros estamos caminando con cristo y la primera lectura nos habla de nos habla de Abraham habla Abraham al quien Dios pidió que sacrificara a su hijo Isaac ahora Isaac que significa el nombre Isaac Isaac significa aquel que se ríe el que trae la alegría risa de hecho la palabra en hebreo significa risa entonces Abraham vivía todo agobiado en su vida porque lo único que quería era tener un hijo tenía ya 90 años él su esposa también bien viejía no podían tener hijo lo único que anhelaba en su vida era tener un hijo y Dios le dio una promesa tu esposa Sara va a concebir y vas a tener a tu hijo y Dios le dio a su hijo Isaac que le trajo alegría y todo le estaba yendo bien en su vida y sas de repente Dios le pide que sacrifique a su hijo que lo mate y Abraham va a matar a su hijo Isaac y de repente viene una voz del cielo que dice ni siquiera te atreves a tocarlo no lo toques baja el cuchillo con el cual ibas a sacrificar a tu hijo yo no soy un Dios que pide sacrificios humanos ahora alrededor de Abraham todos los dioses de todas las demás gentes tenían como su práctica general el sacrificio humano tenían que sacrificar sus seres queridos para sus dioses y el Dios de nosotros el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob dice yo no soy un Dios así yo no te pido que sacrifiques a los seres humanos yo soy un Dios de la vida no un Dios de la muerte ahora eso ustedes muchos están en eso de la santa muerte nosotros como cristianos no creemos en la muerte la muerte para nosotros no tiene poder ¿por qué es tan popular esa devoción a la santa muerte con ustedes en México y en Latinoamérica porque creen en un Dios que te da permiso de matar y se andan matando cuánto sacrificio humano hoy y Dios le dice no jamás se me va a olvidar cuando yo era seminarista la primera parroquia que me tocó estar en era Good Shepherd el buen pastor en Chicago en medio de un barrio lleno de violencia ustedes saben miles de personas se están muriendo a causa de la violencia en Chicago y en otras ciudades no vamos a pensar que solamente hay violencia la gente se sigue estando matada en Honduras o en El Salvador o en otros países latinoamericanos o en Venezuela no, no, no aquí en nuestro propio vecindario hay violencia y seguimos matándonos y le pregunté a un muchacho un teenager un adolescente le pregunto yo ¿qué vas a hacer tú cuando ya crezcas? cuando ya seas grande le preguntó le pregunté y él me mira a mí me dice si crezco le dije what will you be when you grow up? gasten su inglés y él me dice if I grow up en otras palabras si voy a tener la chance de crecer porque la probabilidad de que me muera es grande esa es la violencia la causa número uno hoy de la muerte de los muchachos adolescentes es el suicidio ¿cuántos ahorita están deprimidos? y muchas veces nosotros seguimos sacrificando a nuestros hijos los sacrificamos a las drogas las adicciones la depresión la soledad la pornografía ¿cuántos están matados adentro? adolescentes por ver cochinadas y ustedes papás deben de saber lo que están viendo sus hijos muchos de ustedes ni siquiera tienen idea lo que sus hijos están viendo la computadora debe de estar donde tú la puedes ver y los teléfonos de los adolescentes de sus hijos deben de tener bloqueadores para que no entren a esas páginas el mundo te los quiere matar tienen que ser astutos ustedes estamos perdiendo nuestros muchachos al sexo ¿cuántos están teniendo sexo con hasta en los baños de la escuela? estamos perdiendo los hijos al divorcio ¿cómo fui matado yo? ¿por qué pesé yo 325 libras? ¿por qué ahorita no tengo todos esos problemas de los que yo padezco? que siempre les hablo por el divorcio de mis papás por ver a mi padre golpear a mi madre y yo la quería proteger pero no podía porque era chiquito yo esas imágenes como me dañaron a mí tengo aquí en no sé si se muestra porque me creció mucho el pelo pero tengo una cicatriz aquí yo cuando mi papá aventó un plato queriendo golpear a mi mamá con ese plato y yo me puse para defenderla y el plato me cortó a mí ustedes con la discordia con los rencores con el odio en sus matrimonios en sus casas están matando sus hijos mi hermano a través de del estrés en la casa comenzó a usar drogas ahorita cuando yo hablo con él así habla le digo se llama silvestre silvestre y y sus respuestas son pausadas porque las drogas te queman el cerebro los resultados todavía están en él yo me refugié en la comida él se refugió en las drogas ¿cuántos de ustedes por el ambiente que crean en sus casas porque no se bajan del pedestal no quieren vivir el perdón no quieren vivir en el amor y en la misericordia les crean exactamente lo mismo para sus hijos un infierno a eso los estamos perdiendo nosotros los papás ustedes ¿cuántos abandonan sus hijos? mi mamá trabajó cuando nos mudamos para acá ella trabajaba hasta dos trabajos y yo yo me acuerdo la estaba yo vigilando cuando ella estaba en medio de los trabajos echada en en el sofá mi mamá echada yo encima de ella vigilándola para ver cuando se despertara para poder pasar algún tiempo con ella eso es lo que hacen ustedes tus hijos solamente van a tener ocho años una sola vez en su vida estás vendiendo tus hijos ustedes los venden para sus trabajos porque yo tengo ilusiones de un carro grande una casa grande más cosas cuántos estómagos tienes muchos de ustedes se portan como si tuviesen dos estómagos como vacas sólo una vaca tiene dos estómagos eres un ser humano no puedes tragar con dos cucharas o dos tenedores qué te pasa deja de vender tus hijos cuántos de ustedes al venir a este país yo lo comprendo muy bien porque yo viví esa misma situación mis papás dónde se pusieron los cuernos estoy hablando en el trabajo cuántos de ustedes vienen conmigo y dicen padre mi esposo me puso los cuernos y grandototes y dónde te los puso ay padre en el trabajo y cuánto tiempo pasa en el trabajo ay doce horas y contigo ni ni tiene ni tiene ganas de bañarse antes de echarse y bien sorprendida que te puso los cuernos con la vieja en el trabajo si pasa más tiempo con ella qué les pasa tienen grandes ilusiones de tener mansiones ustedes porque viven en una traila aunque en una traila pero vivimos juntos pasamos el tiempo aquí en este país de hambre ustedes no se van a morir y no me anden diciendo somos pobres vives en Estados Unidos la mayoría del mundo vive en menos de tres dólares nosotros regalamos comida en la iglesia y que el otro día vino un uno que según tenía hambre le dio un sándwich no abre de jamón abre el sándwich y dice no trae mayonesita cuando les damos comida en lata nos dejan las latas que no quieren en la yarda ese es el hambre que tienen el hambre verdadero que hay en este país es el hambre espiritual por eso tantas personas se están muriendo de la depresión por eso los matrimonios desbaratándose ese es el hambre verdadero porque existe un hueco adentro del ser humano que solamente Dios puede llenar y Dios es comunidad es relación padre hijo espíritu santo Dios es una familia el padre ama al hijo y el fruto de su amor es el espíritu santo por eso la familia es lo esencial lo primordial es la familia Dios entró a la vida humana en una familia y pasó 30 años viviendo en la casa de Nazaret con María y José y solamente 3 años trabajando y ustedes se hablan mucho ustedes de weyes ¿sabes cuál es el mejor wey que yo conozco? uno que trabaja como wey son weyes ustedes o son seres humanos estoy hablando ¿por qué trabajas tanto? jamás se me va a olvidar la historia del niño y yo era ese niño yo quería pasar tiempo con mi papá y el papá regresa del trabajo todo el día fregándose en el trabajo pasa 14 horas trabajando esos eran mis papás por eso se desbarató mi familia y lo mismo va a pasar con la de ustedes lo mismo llegan a este país y agarran la enfermedad estadounidense tengo mi corazón muy adolorido por ver lo que hacen ustedes con sus hijos lo mismo que hicieron conmigo cuando yo estaba creciendo están cometiendo ustedes los mismos errores yo pasé tres años en la prisión más dura de California Pelican Bay no como prisionero sino como capellán y los que estaban afuera eran más prisioneros más en la cárcel que los de adentro los amo mucho a los prisioneros y saben ustedes la mayoría de los que están encarcelados en Pelican Bay la prisión más dura de toda California son méxico-americanos hijos de ustedes hijos de ustedes no mexicanos que llegan aquí porque los mexicanos que cruzan la frontera de mojados o lo que sea ellos son bien trabajadores se dedican a la familia la mayoría obviamente no todos ok también conozco unos se me están saliendo palabras unos cabritos también ok hay de esos también ok borregos no todos son ovejas pero en esa prisión está rellena de los hijos de ustedes méxico-americanos que sus papás se fregaban para darles todo no como los míos y después terminaron en la cárcel pandilleros drogados y cuál es la diferencia estoy hablando entre mí porque yo también llegué a este país ok también era hijo de inmigrantes yo me preguntaba cuál es la diferencia entre mí y los hijos de los mexicanos que terminan en las prisiones cuál es la diferencia que yo voy a voy a decir esto la diferencia no es que yo yo tenía una familia perfecta sin sin problemas porque ustedes dicen oh hay que darles una familia sin problemas no todas las familias tienen problemas cuál era la diferencia yo pasé por miren oh my god no la familia de la que yo vengo cuál es la diferencia entre yo entre mí y los muchachos encarcelados que yo conozco yo conocí y yo viví la pobreza yo pasé por una pobreza extrema donde no tenía que comer a mí me dieron pobreza también aquí cuando llegué vivíamos en un basement los colchones que teníamos eran de de la basura que solamente recogíamos en un basement en Chicago ustedes ni siquiera conocen el verano en Chicago tan tan horrible con la humedad sin aire condicionado yo pasé por pobreza la vida me dio pobreza por eso terminé como terminé porque la pobreza es buena Cristo nació pobre o nació rico estoy hablando donde nació en medio de la caca vivía una vida jodida Cristo completamente pasó por una pobreza y Cristo dice de sí mismo dice el hijo del hombre ni siquiera tiene donde acostar su cabeza ni siquiera tenía una cama ese es su problema de ustedes no les quieren dar pobreza a sus hijos denles pobreza tus hijos no necesitan el teléfono más nuevo la computadora más nueva una casa lujosa lo que necesitan tus hijos es amor amor comprensión necesitan tu tiempo qué importa si comen frijoles a ti te pasó algo porque comías frijoles solo que echaste pedos pero no les va a pasar nada o si te pasó algo cuántas vienen conmigo y dicen ay padre tú dices que debemos de tener hijos sí porque la familia es lo esencial te los vas a venir a cuidar piensan que son más astutos no yo no más escucho no digo bien brutos pero si tus papás tu mamá podía con conozco una señora de méxico tenía 21 hijos dio luz otra que tiene 19 tus papás podían con tortillas frijoles poquito de sal no te acuerdas de la tortilla cuando así la hacías y bien que las aborreabas y aquí no llegas del trabajo tu esposa te cocinó pollo y que dices otra vez pollo vieja hasta las alas me van a crecer así son ustedes no son conformes el hombre entre más tiene más quiere nunca van a estar satisfechos ustedes lo mejor que le pueden dar a sus hijos es la pobreza que sufran yo no quiero que mi hijo sufra ese es tu problema deja que sufra deja que llore cuantos los papás cuando veo que el niño ya empezó a llorar yo quiero que mi hijo llore yo no quiero que mi hijo llore mira si tú no dejas que tu hijo llore ahorita luego él te va a hacer llorar a ti y así es esas madres de los prisioneros de la prisión que yo conocí porque yo conocí a muchas de esas madres ok a muchas las conocí todos llorando por sus hijos padre padre mi hijo que está encarcelado y cuando era niño hay que no llore mi hijo no hay que darle pobreza saben ustedes como controlaba yo a los muchachos en la prisión cuando daba misas quieren saber ok porque muchos de ellos no querían escucharme obviamente no era el tiempo de la misa y yo tenía una hora entonces yo les dije miren cabritos les dije la palabra así les hablaba yo por eso les caía bien ok les dije miren cabritos ok vamos a hablar ok aquí ustedes me den 40 minutos y los 20 al final les dejo para que ustedes hagan lo que porque ellos estaban haciendo sus trámites no ahí ustedes saben la vida de la cárcel ok bueno entonces para poder controlarlo si alguien no me quería poner atención les decía si no me pongan atención les voy a yo tengo acceso a los archivos donde están sus records de ustedes y voy a hablar a su madre le voy a marcar a tu mamá y le le voy a decir cómo te estás portando ah ya se aplacaban porque lo peor para un mexicano es si le hables de su madre la madre es lo máximo no esa era la primera palabra que yo aprendí en México me dijeron la primera palabra que tú tienes que aprender aquí es la madre porque los mexicanos utilizan la madre para todo ya sabiendo la madre ya sabes bien el español mexicano pero bueno estoy ahí comenten ustedes anden comentando porque nadie esté comentando de lo que estoy hablando ok y compartan por favor llegando y compartiendo todos es buena nueva buena noticia no buen consejo buena noticia entonces nosotros estamos sacrificando a nuestros hijos seguimos creyendo nosotros en un dios que pide el sacrificio humano seguimos no se han progresado mucho de los aztecas los aztecas sacrificaban a sus hijos todos ustedes alcohólicos un papá alcohólico está sacrificando matando a sus hijos y cómo porque ese hijo que crece en ese ambiente también va a ser alcohólico todos ustedes borrachos quieren tener hijos borrachos dejen eso yo amo a mis hijos eso de decir yo amo a mis hijos no no significa nada ni ni siquiera el respiro que te que tenías que dar para decirlo si no lo pones en práctica qué ambiente estás creando creando miren ustedes los abusadores vienen de familias donde fueron abusados 99% de los que abusan a los niños o los violadores eran abusados los los esos esos que ponen cuernos como se dice los comenten ustedes los de nachas prontas no los de nachas prontas los de nachas sueltas vienen vienen de familias donde vieron eso donde vieron al papá andando de coscolín todo el tiempo no donde la infidelidad era la era normal y luego ellos piensan eso igual quieres que tu hijo cuando se case también ande poniendo cuernos a la vieja que ande en la calle de nacha pronta tienes que demostrar el amor muchos muchos están perpetuando perpetuando quiere decir muchos están causando la violencia al otro ser humano en nombre de dios creyendo en el mismo dios que creía abram antes de su experiencia con el dios de nosotros el dios de abram de isaq y de jacob es el dios que no pide sacrificio humano seguimos nosotros creyendo en ese dios que sigue pidiendo que sacrifiquemos nosotros a nuestros hijos ustedes saben andrea yates es una mujer de texas que hace unos 10 años ella mató a sus cinco hijos los ahogó y cuando le preguntaron a ella por qué mataste a tus cinco hijos saben qué dijo ella dijo los maté porque dios me dijo que los matara hay hay papás ahorita que en nombre de dios están matando a sus hijos ustedes tienen hijos que dicen que son gay o que son lesbianos o que son transgéneros y ustedes que dicen la biblia dice es una abominación en la biblia dice los homosexuales no heredarán el reino del cielo hasta el mismo demonio puede usar la biblia para comprobar su punto de vista y hay muchos que creen que hay que cambiar a los niños hay católicos que creen así y rechazan a sus hijos el primer funeral que yo participé en el que yo participé en 2009 como diácono era de un muchacho que le dijo a sus papás que era gay y los papás dijeron pero nuestra religión no lo permite nuestra religión y ahí le dijeron Dios no es Dios esto Dios el otro y el muchacho que hizo se fue y se suicidó los mormones por ejemplo ellos tienen centros donde con electricidad creen hacen la terapia para cambiar a los adolescentes y todos ellos la mayoría se matan se toman su vida en nombre de Dios matan a los niños ustedes tienen que siempre crear un ambiente de aceptación todos pasan por varias cosas es la juventud de hoy en día no tú tienes que ser comprensivo amoroso escuchar no ser el consejero de tus hijos sino ser una buena noticia el noticiero de tus hijos el noticiero del amor de Dios cuántos papás matan a sus hijos abandonándolos los abandonan ese niño del que yo les hablé que era yo cuando estaba creciendo esperando a su papá que regresara a la casa llega el papá el niño ya acostado esperando a su papá todo el día y le pregunta al papá cuando el papá entra al cuarto papá cuánto te pagan la hora en tu trabajo y el papá le dice quince dólares y el hijo le dice dame quince dólares por favor me das me regalas quince dólares y el papá le grita a su hijo lo que hacen muchos de ustedes siempre gritones solo quieres dinero solo te importa dinero le dice y el niño todo agachado dice cuando el papá le da los quince dólares le devuelve los quince dólares y dice papá puedo comprar una hora de tu tiempo eso ese era yo cuando estaba creciendo queriendo el tiempo de mis papás cuántos de ustedes hacen lo mismo matando sus hijos matando los hijos con el estrés hijo tienes que ser mejor sacar mejores grados no tienes que ser mejor atleta esto 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 dejen de presionarlos sus hijos ya están recibiendo tanta presión en sus vidas el mensaje que les deben de dar es mi hijo si sacas mejores grados en la en la escuela está bien pero si no eres mi hijo yo te amo tal y como eres mi hijo no siempre vas a ser mi hijo siendo gay siendo lesbiana siendo siempre vas a ser mi hijo te amo jamás se me va a olvidar un muchacho que yo conocí en las vegas él me dijo padre yo cuando vivía todavía en méxico era parte del coro de la iglesia y un día llegué al coro vestido de mujer ustedes saben pasan las personas con por varias todos somos seres humanos o no estoy hablando y él llegó vestido así el sacerdote se le acercó y le dijo tú no puedes estar aquí vete de aquí y lo votó de la iglesia y ese muchacho después se metió en la vida de drogas la vida de antros la vida de andar de nachas prontas esa es la consecuencia del rechazo en ese dios crees tú que rechaza la buena noticia te acepta dios es nuestra madre él hace dice la biblia que el sol brilla brille sobre los malos y los buenos para dios no hay malos ni buenos para dios no hay justos ni injustos para dios solamente somos sus hijos grábense eso ustedes las personas se convierten con el amor no con las reglas no con los mandamientos cuánto daño me hizo mi madre cuando ella me decía cuando yo estaba creciendo nadie se va a querer casar contigo porque eres gordo y feo yo pesaba como 325 libras en ese tiempo y mi madre me decía ninguna muchacha te va a mirar nunca te vas a casar mírate en el espejo lo feo que te miras eso me daño mucho hasta hoy en día que me siento así el daño psicológico que se hacen ustedes en sus casas se están matando las palabras matan cuántas personas vienen conmigo y me dicen padre tú dices tanto de confesarse pero yo no he matado o sí yo no he matado padre hasta me dicen padre yo no tengo pecados yo solo vine por la gracia del sacramento pues vamos a quitar a la virgen maría de ahí y ponerte a ti si no tienes pecados todos somos pecadores jamás se me va a olvidar un día encontrarme con una señora de la iglesia en la tienda y le digo señora ya hace mucho tiempo que no la veo en la iglesia y ella me mira a mí me dice yo ya no voy a la iglesia ya no voy al templo porque está lleno de hipócritas y yo la miré a ella y le dije siempre hay un lugar para otro más siempre tenemos espacio para otro más todos somos pecadores tenemos hipocresía todos todos surramos igual jamás se me va a olvidar en el seminario el cardenal que nos visitó y estás todo temblando el cardenal viene de Roma y nadie quería sentarse al lado del cardenal y el cardenal traga y no estaba comiendo sino estaba tragando y después se quita la placa y se la va limpiando en el vaso de agua y después saca de su bolsa un palillo y empieza a limpiar la placa y un profesor un padre dijo eso nos comprueba que hasta los cardenales hasta el papa se ponen los calzones igual todos 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 somos máquinas de caca todos ustedes no 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 dejen de todos y tenemos que tratarnos con mucha misericordia tú tú quieres que dios te trate con dureza entonces por qué tratas con dureza a los demás cuántos de ustedes vienen y dicen padre yo no he matado yo no he matado padre o si no has matado y con esa lengua cuando le mencionaste la madre a tu esposo tú sabes que mencionarle su madre lo mata y le dijiste hasta mandaste a su madre a china eso no lo mata a tus hijos cuando los golpeaste cuando los menospreciaste cuando les dijiste que eran feos cuando les llamaste brutos no nos matamos con la lengua ustedes se matan en sus matrimonios con la lengua la lengua mata no ahorita en la iglesia hay muchos de esos bien persinados no podemos recibir la comunión en la mano porque las manos están sucias y la lengua está limpia tu lengua es más sucia que tus manos eso cuántos de ustedes yo veo sus facebook yo les reviso sus facebook como se andan matando ustedes con sus comentarios re feos bajan a la gente nos matamos en nombre de la religión que significa la palabra religión estoy hablando la palabra religión viene de latín re ligare algo que te esclaviza de ahí viene la palabra liga las ligas son las que no no they 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 keep you bound no ayúdenme en español te te esclavizan la religión hace esclavos la religión mató a nuestro señor jesucristo yo no soy de la religión yo soy de jesucristo mi señor no yo soy cristiano mi iglesia es católica no mi religión no es mi vida yo vivo de mi fe no de mi religión la religión me da reglas no como ocupas reglas para poder manejar también no ocupamos nosotros si me aman ustedes dice cristo cumplan mis mandamientos pero primero te tienes que tienes que enamorar de cristo primero viene el amor y ustedes comienzan al revés la religión comienza al revés primero con mandamientos con catecismo con reglas y todo eso no primero es el amor el amor siempre tiene que ser el amor dejen ustedes de decir las verdades uno al otro tu esposo está escuchando verdades todo el día en su trabajo quiere venir a la casa y escuchar buena palabra eso dice la biblia digan solamente las buenas cosas que la gente tiene que escuchar o crees que tus hijos son unos brutos muchos de ustedes creen que sus hijos son brutos cuando una persona está yendo por mal paso no tiene que escuchar de ti que está yendo por mal paso porque adentro de cada ser humano hay conciencia es la voz de dios que te dice si estás haciendo bien o mal tus hijos saben si están yendo bien o mal ellos lo que ocupan es que los ames que estés ahí con ellos que los apapaches que les des amor acogimiento que sepan que en tu casa siempre tienen un lugar ahora la biblia dice sean perfectos como su padre celestial es perfecto que significa la palabra perfección en la biblia significa la misericordia dios cuando dice sean perfectos está diciendo sean compasivos sean bondadosos sean amorosos como yo soy amor yo soy amor dios es amor o dios es odio estoy hablando cual dios estás tú demostrando a los demás con el mal genio con la cara del funeral o del pedo cual es el dios que estás demostrando tiene que ser el dios compasivo misericordioso que perdona absolutamente todo miren ustedes el evangelio la historia del evangelio más popular y la que más ama el papa francisco es de la mujer que querían apedrear cuando la cacharon en el adulterio se acuerdan la cachan en el adulterio y la van a apedrear toda la gente religiosa obviamente los fariseos los escribas eran los del templo los meros meros la gente que tenía religión la quería apedrear la querían matar a esa mujer y Cristo que dice el primero que no tenga el pecado que tire la piedra y comienza a escribir comienza a escribir Cristo se acuerdan ustedes y por qué escribe porque en el antiguo testamento Moisés y Cristo es el nuevo Moisés él es el nuevo Moisés en el evangelio de Juan y Moisés escribe los mandamientos que Dios le da los las escribe en una piedra y después cuando Moisés ve a la gente que se se metieron en la idolatría rompe los mandamientos en pedazos y comienza a aventar las piedras Moisés en contra de la gente los comienza Moisés a apedrear los comienza a tirar les comienza a tirar las piedras y Dios le dice no Moisés deja de apedrear a la gente deja y Cristo cuando comienza a escribir en la tierra está escribiendo el nuevo los nuevos mandamientos y cuáles son los mandamientos que Cristo nos da amense ustedes unos a otros amense unos a otros como yo los he amado eso nos enseña Cristo amense como yo los he amado y luego nos da los mandamientos ama a Dios con todo tu ser con todo tu corazón con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo eso es cumplir los mandamientos de Dios el amor dice Dios dejen de apedrear ustedes en nombre de la religión a la gente nosotros hoy en día apedreamos matamos a la gente con piedras los divorciados cuántos de ustedes son divorciados y no se han podido casar de nuevo en la iglesia verdad por X razón porque te cobran muchísimo para anular el matrimonio verdad no parecen contadores y no pastores muchas veces verdad puro negocio pero no voy a hablar de esto tanto y la gente divorciada vienen a la iglesia y se sienten sucios porque cometieron un error en sus vidas apedreamos apedreamos nosotros a los homosexuales o no la gente más religiosa yo estoy recibiendo muchos mensajes de muchos papás que me que me preguntan padre mi hijo dice que es gay que hago la biblia lo prohíbe ámalo acéptalo dejas de ser un fariseo la biblia dice muchas cosas el demonio también puede sacar versículos bíblicos dejen ustedes de ser de la gente de otra religión que usan la religión para apedrear a la gente cuantos dicen este no puede comulgar me vienen y me dicen padre no conchita no puede comulgar y porque no puede comulgar es que ella vive con manolo padre y que que vive con no están casados padre no están casados y que hay padres que están haciendo cositas no para no verdad no la gente persinada muchas veces se espantan del muerto ay no no voy a decir y les digo y tú cómo sabes que están esos que están durmiendo cómo sabes sirves de almohada en su casa dejen de juzgar ustedes dejen de mirar quién está comulgando muchas veces ustedes que van a la a la iglesia y antes de comulgar decimos no señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa y ya los veo señor mi vecino no es digno de que tú entres a su casa eso es lo que dicen porque están mirando alrededor quién está comulgando y no por eso los que más gordos me caen son los más allegados en la iglesia muchas veces sepulcros blanqueados se sienten mejor por tener religión eso no te hace mejor te da más responsabilidad de ser mejor la gente atea las personas que no tienen fe los que dicen que no creen en Dios Dios los va a juzgar mucho más fácil a ellos que a ti que eres bautizado y que tienes según fe se acuerdan ustedes de la película de Mel Gibson la pasión de Cristo cuantos de ustedes la vieron estoy hablando ayúdenme quiero ver cuantos vieron la película esa película es basada sobre las visiones de una santa alemana Anna Katarina Emmerich y ella tenía las visiones del infierno y ella dijo el infierno está relleno de obispos sacerdotes y monjas ahora ustedes ya se sienten bien porque dicen ay yo no soy monja no soy obispo no soy sacerdote cuidado eso era hace 100 años más de 100 años cuando la iglesia estaba repleta de monjas sacerdotes y obispos hoy esa visión esos obispos esos sacerdotes esas monjas son todos los servidores en la iglesia todos los que según dicen que sirven en la iglesia al que mucho se le ha dado mucho más se le va a exigir dice Cristo tú tienes mucha más responsabilidad de ser mejor de ser más amoroso más bondadoso más misericordioso y todo comienza en la casa es muy fácil hacer no el show porque muchos hacen el show afuera de la casa no y más en la iglesia en su trabajo portarte bien dar una buena cara todo eso y en la casa eres un demonio en la iglesia comes santos y en la casa surras diablos tu casa es la iglesia principal de tu vida y tú eres sacerdote en la casa en el bautismo nos convertimos en sacerdotes y el sacerdote que hace yo soy un sacerdote ordenado pero todos ustedes son sacerdotes a través de su bautismo el sacerdote ofrece sacrificios yo me estoy sacrificando por ustedes y ustedes se tienen que sacrificar por sus familias tienen que sacrificarse por sus hijos tienen que dar Cristo dio todo por el amor en la cruz ¿cuántos escuchan que son malos? dejen ustedes de apedrearse Jesús dice vengan a mí todos ustedes que sienten la vida pesada y yo los aliviaré que sienten la carga pesada en sus vidas porque mi yugo es suave y mi carga ligera dice Cristo él era un maestro saben ustedes él era un rabi y tenía discípulos el discípulo significa un estudiante todos nosotros somos estudiantes de Cristo él es nuestro maestro y él dice su y cada rabi cada maestro le ponía un yugo una carga en sus estudiantes y Cristo nos dice mi carga es ligera y mi yugo es suave ¿ah? y ustedes que le ponen en sus hijos les ponen cargas pesadas que le ponen a sus maridos ¿ah? dice Cristo no no apedrean la gente en nombre de Dios y le pregunta a la mujer ¿hay alguien que te ha condenado mujer? y que le dice ella no no señor nadie me ha condenado entonces yo no te condeno tampoco y ahora ¿qué le dijo? vete y ya no peques más ¿qué significa eso de pecar? pecar es una palabra griega en el Nuevo Testamento que sí que hamarteion en griego que significa que no you you miss the mark how do you say that? you miss the mark que no llegues a la meta o sea que quieres llegar a la meta pero no puedes llegar o sea te falta algo todos somos pecadores o sea Cristo lo que le está diciendo a ella siéntate libre vive la vida eres libre y trata le dijo no que no vas a ya caer la vida se trata de caer porque la vida se trata de levantarse si no te caigas no te puedes levantar solamente para poder levantarnos nos no nos nos tenemos que caer por eso Dios permite todas las caídas en la los estoy sacando yo de su esclavitud Cristo nos quiere sacar de nuestra esclavitud a eso viene él a nuestra vida él no nos condena él nos ama y nos ama muchísimo y yo también los amo mucho a todos ustedes los bendigo siempre a todos ustedes anden comentando si les llegó algo hoy de la homilia quiero terminar ya voy terminando yo hasta se me secó la garganta no no se crean se me secó la garganta les estoy ayudando con algo o no a ver comenten ustedes no les está llegando algo de lo que estoy compartiendo o no a ver ay se me secó mucho me emociono yo mucho me emociono mucho ay ok a ver en el evangelio de juan quiero terminar con esto porque nosotros estamos en la cuaresma ahorita a ver estamos en la cuaresma y en el evangelio de juan maría magdalena es la mujer que querían apedrear ok maría magdalena ella llega al sepulcro donde cristo está sepultado y lo está buscando y a ver y lo 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 está buscando a cristo y no lo reconoce piensa que es el jardinero y está toda decaída y como lo reconoce maría magdalena cuando cristo le dice maría porque lo dice con mucho mucho amor eso es lo que queremos escuchar para tener una pascua buena escuchar que dios diga nuestro nombre con mucho mucho amor y ella le dice rabuni también con muchísimo cariño cuando cristo le dice maría con mucho cariño que le está diciendo yo te amo eres amada eres querida eres apapachada eres especial eres mía eres bonita son las palabras reconfortantes que ella anhelaba escuchar yo estoy convencido que todos queremos escuchar a dios decir nuestro nombre con mucho mucho amor tenemos tanta hambre de amor cuánta soledad hay ustedes que están solos búsquense una pareja dios dijo desde el principio no es bueno que el hombre esté solo todas ustedes que no tienen maridos búsquense un marido es está bien dios no quiere que esté solo siempre les digo yo esto no en vez de buscar otras cosas en el internet no comienza un profil y búscate alguien de que se trata el evangelio de decir a la gente dios te ama eres amado eres querido que cada uno de nosotros es el discípulo amado de de cristo en esta vida los amo yo muchísimo saben ustedes hay subido una foto de una santa con su gato la vieron porque ella vivía en el tiempo de la pandemia en Inglaterra cuando la plaga negra mató la tercera de la populación de Europa si entonces ella tenía como su única compañera compañero el gato tener mascotas es bueno tienen mascotas ustedes te da ánimo para levantarse en la mañana cuántos de ustedes en depresión agárrense una mascota un perrito un gatito hasta una ratita también tienen ratitas escucharon ustedes hablando de los gatos de la mujer que vino para bautizar a su gato dijo padre yo quiero que me bautices mi gato y el padre le dice ay pero nosotros no bautizamos gatos tú sabes y ella dice ay padre pero voy a hacer una donación de diez mil dólares si usted me bautice mi gata voy a hacer una donación ay dice el sacerdote ay pues déjame hablarle al señor obispo y a preguntar al señor obispo entonces le le echa un fonazo al señor obispo y le dice hay una mujer aquí que quiere que yo le bautice su gata y el obispo todo enojado pero tú sabes que nosotros no bautizamos animales ay pero señor obispo va a donar diez mil dólares bueno pues no solo hay que bautizar la gata sino hay que prepararla para la confirmación escucharon de de la mujer que quería el funeral para su su perro vino ustedes saben en este país pasa de todo vino y quería un funeral para su perro porque obviamente no el perro era lo máximo para ella entonces de hecho en este país muchas veces cuando yo veo como viven los animales digo ay dios si fuera de otra religión y creyera yo en la reencarnación me encantaría nacerme de perro porque viven unas vidas lujosas les preparan todo pero bueno estoy saliendo del rollo nunca salgo del rollo obviamente entonces esa mujer quería el funeral para su perro y le dice al sacerdote le dice padre yo quiero el funeral para mi pero tú sabes que nosotros no hacemos funerales para animales pero padre voy a donar cinco mil dólares a la iglesia ay el sacerdote la mira y le dice me hubieses dicho desde el principio que tu perro era católico les gusta esos o no a ver no hay que alegrarnos la vida la vida es muy dura para todos cuando yo estaba en el seminario un sacerdote me dijo sabes que me dijo si tú puedes hacerles reír a la gente el domingo hazlo porque han tenido una semana bien dura o no ustedes viven unas vidas muy duras yo sé me mandan muchos mensajes muchos de ustedes me duele mucho mi corazón tengo mi corazón partido en gajos por cuantos están sufriendo de la depresión tantos problemas que tienen ustedes y yo cargo todo eso y los quiero levantar a ustedes su ánimo yo no soy en su vida para juzgarlos el único que juzga tiene derecho de juzgar es Dios y Dios es mucho más bondadoso que cualquiera de nosotros mucho más amoroso que cualquiera de nosotros así que nos tenemos que animar en esta vida levantarnos en esta vida estoy tan contento de que tantos de ustedes están conmigo comenten ustedes si algo les llegó a ustedes hoy de 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 la de la prédica que les di ya estamos abiertos el domingo que viene ya vamos a tener misas para atrás a las nueve de la mañana en inglés y a las doce en en español tienen preguntas para mí no hagan preguntas también los amo yo muchísimo ustedes saben los amo muchísimo siempre los tengo a todos en mi corazón muy no están usando mis paquetes todo el mundo dice no hay paquete más poderoso que el paquete del padre Adam si es muy poderoso tantos testimonios que me llegan y no usen ustedes todo lo bendecido no siempre les recomiendo yo todo eso y por qué hay sacerdotes que dicen no no ni siquiera te dan agua bendita ni vamos a hablar de agua bendita exorcizada y por qué no porque les falta fe yo tengo muchísima fe mucha mucha fe yo he visto milagros he visto gente levantarse de según que eran muertos todo he visto yo Dios me utiliza de una manera tan maravillosa saben ustedes que esta semana conocí a una señora que tiene 55 años 55 años y está embarazada ahí la voy a voy a grabarla y la voy a subir tiene 55 años y está embarazada según todos le decían que ya tenía su vientre secado y a través de la bendición que le di y mis oraciones salió embarazada a los 55 años a ver cuándo vienen todas ustedes para que les bendizca la panza saben que nosotros tenemos una secretaria en mi parroquia que ella dice porque ella salió con gemelos y ella dice padre de tantas mujeres que estaban llegando para que tú les bendijeras la panza yo creo que me cayó la bendición tan mucho a mí pero no afuera de onda hay una hay una parroquiana mía aquí que se llama vita yo siempre le digo vitamina pero se llama vitalina ella salió embarazada en 2019 y cuando ella salió embarazada no sabía que estaba embarazada yo la yo la bendije cuando yo los conocí ellos me decían padre nosotros tenemos 10 años juntos y no hemos podido salir embarazados entonces yo le bendije a ella y orré por ella y después del 9 meses estoy en la tierra santa y recibo el telefonazo y ella me dice padre te tengo una sorpresa estoy en el hospital y estoy dando luz ni siquiera sabía ella pensó que tenía dolores de panza que le dolía la panza pero estaba dando luz ese es el dios de nosotros el dios de milagros muchas veces yo tengo que tener mucho cuidado porque una vez yo siempre tengo la costumbre de bendecir las panzas de las señoras en la fila de la comunión cuando pienso que están embarazadas y una vez le extendí la mano a una señora para bendecir su panza y ella me dice padre que estás haciendo yo le digo pues quiero bendecir tu bebé y ella dice cuál bebé y yo ay dios mío trágame tierra trágame tierra pensé que me iba a morir en ese momento la señora nomás era bien panzona pero no era embarazada oh my god yo dije no entonces primero le pregunto ¿está embarazada? antes de bendecir su panza pero eso no es lo peor lo peor pasa en en los bautizos cuando llegan las pechugonas las madrinas porque todo el mundo verdad en el en el bautismo quiere lucirse no no se han bañado en mucho tiempo pero para el bautismo por eso todo el mundo se queja cuando los bautizos están como a las 8 o 9 de la mañana porque se quieren poner las pestañas postizas y no bueno ustedes saben ya han visto no la gente y todo enseñan todo enseñan yo no entiendo eso porque tienen que enseñar todo ustedes dejen algo para la imaginación y llegan con con ropa tan apretada ni siquiera mira si siempre digo si tendrías cuerpo de talía a lo mejor te quedaría esa ropa tan apretada pero vienen todas gordas y con ropa tan apretada enseñando la lonja y todo eso vergüenza debe de dar pónganse ropa una vez en un bautizo yo le dije a una muchacha te olvidaste la mitad del vestido se te olvidó la mitad del vestido en la casa enseñando el ombligo ahorita esa es la nueva moda y para el colmo el ombligo todo sucio o los muchachos andando con los pantalones así abajo enseñando calzones o sea que onda que onda hay que tener algo de respeto pero bueno pasimismo ok no tengo que enseñar no o sea yo aunque tengo un cuerpo re chulo no lo ando enseñando ok pero en un bautizo jamás se me va a olvidar y ese viene una bomba para ustedes así que no se pierdan esto viene una bomba de lo que les voy a decir ustedes saben normalmente las madrinas tienen que agarrar el niño para el bautizo entonces la madrina toda con las pechugas para afuera tiene el niño agarrado y yo voy a bautizar ¿no? y ustedes saben cómo bautizo ¿no? y le echas agua encima de la cabeza del niño entonces yo digo yo te bautizo en el nombre del padre del hijo y luego ¡ay! ¡sas! ¡esa no es la cabeza del niño! salió bien bautizada la madrina pero así vienen pero ustedes saben ¿les gustó este? ese sí era real de veras a mí me pasa cada barbaridad si yo les contaría jamás se me va a olvidar estoy celebrando una misa de boda de unos dos vamos a decir indígenas y los indígenas y aquí en el pueblo nosotros tenemos muchos indígenas y ellos no me dicen padre sino me dicen tatakura ¿ok? me dicen tatakura ¿ok? entonces estoy celebrando la boda de la pareja indígena y ustedes saben al final de la boda siempre tienen que firmar el contrato de la boda y sas los casé y ellos están yendo no bien rápido se quieren salir para tomar las fotos o para ir a la a la pachanga o lo que sea entonces les digo espérense 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 hay que firmar el contrato y los regresé para atrás y sas cuando regresan para atrás les digo tienen que firmar el contrato y el señor me mira y me dice cuando yo le dije tienes que firmar el contrato me dice ay como tatakura pero como tatakura si yo no sé leer ni escribir entonces yo le digo bueno pues aunque sea la huella le digo aunque sea la huella y él señalando a la esposa esa menos tatakura esa menos tatakura esa menos la huella menos cuando me acuerdo yo de todo esto que yo he pasado ustedes saben pero yo amo a todas mis ovejas yo soy aquel pastor que ama a todas sus ovejas y todos los días yo me despierto dándole gracias a Dios por todas mis ovejas todititas y también le doy gracias por uno u otro cabrito que me salió por ahí y las chivas y los borregos también ok porque la Biblia dice si le damos gracias a Dios por lo bueno porque no le damos también gracias a Dios por lo malo en cada momento de nuestras vidas hay que darle gracias a Dios tenemos que siempre vivir agradecidos la vida es bonita ríense sonríense hay que vivir alegres no porque Caín quería matar a su hermano Abel porque lo quería matar le tenía mucha envidia y Dios lo mira a él en el libro de Génesis y que le dice quítate esa cara de pedo que tienes esa cara de vinagre porque tenía una cara toda decaída Caín estaba todo decaído y Dios le dijo quítate esa cara alégrate la vida la alegría es la fuerza de nosotros dice la Biblia la alegría del Señor es la fuerza de todos nosotros tienen que ser alegres ustedes muy alegres muy muy alegres en la vida Dios no los quiere decaídos cuál es la mejor receta de salir de la depresión ponte a hacer algo para los demás quítate no la los pensamientos de la vida jodida que según estás viviendo y ponte a hacer algo cocina para tus hijos cocina para alguien limpia la casa ¿cuándo fue la última vez que limpiaste la casa? a veces voy a unas casas para bendecirlas una vez tenía yo que orinar y no podía aguantarme entonces cometí el error entré al baño no podía yo porque pensé que iba a cachar yo una enfermedad allá en ese baño limpien sus casas con cloro ¿cuándo fue la última vez que le tortillaste a tu esposo? ¿ah? porque ustedes no así 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 funciona el demonio ¿no? así funciona el demonio Abraham quería un hijo y estaba todo deprimido no puedo tener un hijo no puedo tener un hijo y ahí vio unos visitantes llegándole de lejos y cuando los vio los invitó a su casa y les hizo una fiestotota y cuando Dios vio la generosidad de Abraham le dijo en este año en este mismo día el próximo año te voy a dar un hijo y le dio un hijo porque vio su generosidad hagan ustedes algo para los demás esa es la mejor receta de salir de la depresión el demonio te sigue bombardeando con pensamientos negativos Dios está contigo la segunda lectura de hoy ¿qué dice? si Dios conmigo ¿quién contra mí? Dios está con nosotros todo va a estar bien la santa que yo subí la santa de la gata santa julian de norwich saint julian de norwich santa juliana de norwich no sé cómo se llama yo leo sus escritos en inglés porque ella escribía es el primer libro escrito por una mujer en inglés de esa santa una gran santa y ella decía todo va a estar bien al final al final en el medio estamos pasando por varias cosas en otras palabras con Dios todo va a estar bien en sus vidas toditito van a estar bien ustedes no dejen ustedes de agobiarse tanto en esta vida Dios está contigo vas a estar bien estamos pasando nosotros por pruebas en el padre nuestro que 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 oramos nosotros no nos dejes caer en la tentación ¿qué es la tentación? la tentación es sentirme no acompañado sentir que Dios no está conmigo esa es la tentación sentir que no voy a salir adelante toda tentación viene de Dios como todos los problemas vienen de Dios por algo por algo ¿por qué pesé yo 325 libras cuando estaba yo en el seminario? les dije yo ya comenten ustedes si saben por qué porque les dije yo a la semana pasada cuando yo estaba pesando 325 libras estaba todo gordo todo el tiempo renegando ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué Dios no me diste el cuerpo de Hércules? no yo quiero la talla de Thalía yo no quiero este cuerpo y en diciembre nos dieron la noticia que el rector del seminario donde yo estaba era un pederasta con los demás seminaristas o sea abusaba de la de los seminaristas sexualmente se aprovechaba de ellos usaba su poder ¿verdad? no de ser rector del seminario y abusaba de los seminaristas y hablé con un amigo mío y le dije a él pues yo no me daba cuenta que eso pasaba cuando yo estaba en el seminario que él andaba atrás de los traseros de los seminaristas y me dice mi amigo es que tú estabas bien gordo nadie te quería mirar tú estabas bien protegido dice él dice mi amigo ¿ya ven ustedes? lo que yo vi como un castigo era algo para mi protección Dios lo usó para protegerme de ese sacerdote pederasta abusador y de otros que me dijo mi amigo también estaban en ese seminario queriendo aprovecharse de la posición que tenían ¿están entendiendo ustedes? no hay nada que Dios permite en esta vida que no sea para el bien yo no sé por qué tú estás pasando por lo que estás pasando pero a lo que sí estás llamado es a confiar que es por algo es por la purificación de tu vida de tu familia de tu matrimonio toda tentación viene de Dios cuando Job está tentado por el demonio ¿quién le señala a Job? ¿quién le señala al demonio a Job? Dios le señala a Job y le dice demonio yo te doy permiso a que le tentes pero ningún mal le va a pasar aunque estás pasando por fuegos aunque estás pasando por la oscuridad por problemas sufrimientos grandes no te va a pasar nada porque Dios va contigo el Salmo 23 que dice estoy caminando yo en medio de la oscuridad pero ¿qué estamos haciendo? caminando no estamos ahí metidos estamos progresando como en esta pandemia ahorita nos estamos vacunando poco a poco estamos saliendo estamos viendo la luz al final del túnel poco a poco estamos caminando tu familia está caminando todo va a estar bien ¿estás entendiendo? agárrate de Dios cuando Cristo le reveló a Sor Faustina mi paisana ¿se acuerdan de Sor Faustina Kowalska? la que vio el Señor de la Divina Misericordia ¿qué le dijo? ponle debajo de la imagen ¿qué le dijo Cristo? ponle ¿Jesús en ti creo? ¿o qué le dijo? no Jesús en ti confío ¿ah? porque la vida de fe se trata de confiar no de creer yo tengo que confiar que Dios está conmigo lean la segunda lectura de este domingo Dios con nosotros nadie puede estar en contra de nosotros yo estoy bien protegido como Hop ¿están entendiendo ustedes? están en las manos de Dios todo va a estar bien estamos caminando y saliendo ¿no? repitan conmigo ¿quién está repitiendo conmigo ahorita? Jesús en ti confío compartan esta reflexión a ver llegando y compartiendo hello hello todos para que más personas se nutran me gustaría que ustedes también compartieran mi página para que más personas eso si ustedes sigan compartiendo comentando en mis publicaciones eso me da ánimo para seguir produciendo videos reflexiones y todo eso cuando ustedes dejan de hacer eso eso me desanima yo soy un ser humano yo necesito que ustedes pongan likes todas esas corazones y otras cosas que ustedes ponen porque yo soy un ser humano y así como yo los levanto a ustedes ustedes comentando compartiendo mi página todo eso me están levantando no diciendo ay padre no eso que te estás fregando toda la semana preparando el sermón si nos está sirviendo ok están entendiendo ustedes no el padre Adam no está hecho de palo él ocupa también mucho mucho amor como todos nosotros ok están teniendo un bonito domingo les les gustan los chistes que les preparo muchas veces ok los los amo muchísimo a todos ustedes nos siguen los de ustedes que viven en este rumbo ahorita de las 2 de la tarde a 5 de la tarde la pulga de nosotros va a estar abierta la pulga bien cristiana católica apostólica y romana ok está abierta aquí en Clear Lake de 2 a 5 vengan tengo sirios grandes y gruesos todo el mundo anda diciendo que quieren sirios grandes y gruesos y yo no entiendo por qué ok no es el tamaño del sirio que cuenta sino es la fe con la que lo usas me da mucha tristeza que muchos sacerdotes están en contra de eso bendecido y exorcizado que yo les estoy promoviendo saben ustedes por qué porque yo estoy muy contento ustedes siguen tomando agua bendita exorcizada mezclada con la sal bendita exorcizada usando mi aceite bendecido exorcizado yo prefiero que ustedes usen eso que agua de calzón porque cuando los sacerdotes no les dan eso de nuestra fe los sacramentales muchos de ustedes en su desesperación porque nosotros queremos algo que podemos tocar por eso somos gente de los sextos sentidos ok no por eso Cristo nos dejó la eucaristía los sacramentos los sacramentales y cuando los sacerdotes no les dan a ustedes los sacramentales de la iglesia muchos de ustedes van con curanderos con otra gente que solamente se aprovecha de ustedes y les vende por 450 dólares agua de calzón oh sí aquí en este pueblo están vendiendo agua de calzón y no solamente eso dan varias recetas las pobres mujeres no que tienen su coco lavado de eso no de varias cosas que le tienen que dar su pelo no este que le tienen que dar a su marido la sangre suya la cacharla todo eso yo tengo que escuchar eso es real y yo quiero prevenir todo eso nosotros somos católicos no tenemos ninguna necesidad de andar en estas cosas estoy hablando por eso tanto yo quiero que ustedes se 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 agarran de lo de nosotros de nuestra fe no tenemos necesidad de nada de lo curandero de lo que amuletos o x cosas que les dan a ustedes agárrense de mis paquetes el paquete tiene el poder de dios no el poder del demonio están entendiendo ustedes hay mucho eso de mucho eso de la santa muerte y de otras cosas no yo quiero prevenir todo eso porque tanto promuevo yo los sacramentales porque yo no aprendí ser sacerdote en el seminario yo aprendí ser sacerdote con ustedes ustedes me enseñan ustedes me dicen padre esto es lo que necesitamos y yo tengo el deber de responder a sus necesidades de ustedes no no es gente sin fe que hace las cosas así es gente desesperada estoy respondiendo a una persona que está comentando las personas que van con curanderos no es que no tengan fe están desesperados y rechazados muchas veces por la iglesia porque los tratan de locos ok ocupas psicólogo ocupas esto ocupas otro en vez de darles yo les doy los sacramentales ustedes están desesperados me duele mi corazón la desesperación de muchos de ustedes por eso yo me friego preparándoles todo eso ahorita todavía tenemos ceniza Julisita también tiene en Las Vegas la ceniza para que puedas tiznarte este año te doy permiso de tiznar a tu viejo le dices viejo primero te tizno a ti y después tú me tiznas a mí ok y una persona me habló y me dice padre un sacerdote me dijo cuando yo quería agarrar algo de ceniza para mi esposa o mi esposo que eso no eso no vale eso no es nada entonces pregúntale a ese no voy a decir entonces para qué lo usa él para que se tizna él si no vale nada no tienen fe no tienen fe la fe aunque sea tan chiquita como granito de mostaza le dijera a una montaña muévete y se moviera jamás se me va a olvidar estoy yo en Oaxaca haciendo un retiro de sanación y nosotros anunciamos a todo el mundo que iban a pasar milagros en ese retiro de sanación y liberación ustedes saben que yo hago esos retiros muy poderosos tanta sanación cuando yo hago esos retiros mis misas de sanación cuánta sanación y estoy yo orando y llegan dos indígenas con su hija muerta la tenían cargada en sus manos su hija muerta y nos dicen a nosotros ayúdenos nuestra hija se nos murió la bajaron de las montañas y los demás me miran a mí y me dicen ¿qué vamos a hacer? dije ¿cómo que vamos a hacer? a orar ¿dónde está su fe? y comenzamos nosotros a orar yo le yo cerré mis ojos y dije en el nombre de Jesús y la niña abrió sus ojos y muchos de ustedes no me van a creer porque son cínicos y luego los doctores dijeron solo tenía una enfermedad que la hacía dormir mundanos mundanos yo soy un hombre de fe de gran fe y mi fe resucita a los muertos mi fe hace milagros esa mujer que llegó esta esta semana 55 años nunca ha podido salir embarazada oré por ella y está embarazada a los 55 años voy a grabarla van a ver todos no pueden creer ese es el Dios de nosotros si yo les empezaría a contar todos los milagros que Dios ha hecho a través de mí porque yo soy un simple servidor de Dios y Dios sigue haciendo los milagros por mi fe simple yo no tengo una fe grande yo tengo mis propios problemas y muchos dicen ay padre tu fe es tan grande no mi fe es débil pero dice la Biblia aunque la fe sea tan chiquita como el granito de mostaza le dijeras a la montaña y con esa fe actúo yo con esa fe vivo yo por eso pasan milagros los milagros pasan no y el milagro más grande es que los tengo a todos ustedes ustedes saben que a mí me querían cerrar no cuando me fui de Las Vegas me prohibían transmitir las misas oh sí por eso nunca subía yo si ustedes se ponen nunca subía yo ok y qué pasó Dios es todopoderoso pasó la pandemia y todo el mundo en Las Vegas me está mirando ¿verdad? o sea Dios tiene la última risa ¿no? la venganza es mía dice el Señor vengeance is mine says the Lord ajá no hay justicia como la justicia de Dios ¿verdad? no hay justicia ustedes amen sus enemigos oren por ellos ¿no? un sacerdote que habló mal de mi de mi paquete exorcizado no se burló ¿saben lo que hice yo? después voy a subir mi madre que les bautiza gratis les cobra y demás más cobrón que todos entonces le mandé el paquete y le puse el sobre adentro del paquete le puse el sobre para que se le quite a ver así nos tenemos que portar en la vida Dios es tan bueno tan amoroso con todos nosotros bueno ya voy a terminar porque se me secó la garganta necesito remojarla ok voy a remojarla no no se crean me la remojo o no bueno les doy la bendición prepárense ok vengan todos los que están aquí alrededor de dos a cinco vamos a estar ok hay muchas gracias que bien que me están mirando todos de las vegas los amo muchísimo no ustedes saben viven en mi corazón todos y no pagan renta ok los amo los amo muchísimo ok acuérdense una persona me dijo padre qué piensas tú de la vida yo le dije bueno primero tenemos que dejar de pensar que vamos a hacer a todo el mundo feliz no somos tequila para hacer a todo el mundo feliz ok bueno sonríen ustedes los amo mucho déjenme darles una bendición que el dios que el dios padre todo poderoso me los bendiga me los colme con mucha mucha bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén adiós dios los bendiga besos a todos compartan no sean gachos compartan todos ok pongan likes y todo eso los amo muchísimo llegando y compartiendo hello 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 quien se conecta por ahí mándenme mensajes si algo les llegó ok los amo mucho feliz domingo